Salsa verde, primero se le da un hirborcito tantito con tantita agua como para que se ablande más tantito la carne. Y de fondo las vacas. Ajo, clavos y pimientas. Un cacho de orégano también. Una pizca de cominos. Ahora se dora la carne. Saca la grasa ya que está el chile, empieza a hervir, se le levanta por encima y le saca toda la grasa. Sal al gusto. A mí en lo particular me encanta agregarle sazonador de pollo. A todas las comidas yo les agrego un sazonador de pollo porque me gusta. Hay una clase de círguelas que se llaman bobas acá en el rancho, así se las conocemos. A mí me encanta el chile con círguela. Y a mí también me gusta chale mango. Y así quedó. Ya sé, ya sé, ya sí falta carne, pero pues uno no tiene tanto dinero para la carne. Hace lo que se puede. Hasta luego. 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 Hasta luego.